Va a continuar como titular del INDEC, sorpresa, Instituto Nacional de Estadística y Censo seguirá en manos del masista Marco Blavania. Es un dato, Marco, el hijo de Roberto, es un hombre que responde a Sergio Tomás Massa, ex ministro de Economía, ya que se ve que Milley valora su gestión. Bueno, él dijo que iba a ser ecléctico, que iba a elegir profesionales, no por su ideología, sino por su capacidad. Bueno, pasó con Rollón, que queda minería. Ahora, en este caso, a mí me parece que está bien esto que está haciendo. Básicamente, en primer lugar, primero porque le estás dando el máximo control del máximo problema argentino a un opositor. Segundo, se lo está dando un tipo que no mintió ni siquiera en el medio de la campaña, porque dio los peores números, los peores noticias. El 13, el 11, el 12. La verdad que todos dudamos, reconozco que todos dudamos en algún momento. Sí, cuando bajaba rápido. Pero la verdad es que al tipo tenés que decir que no mintió. El hijo de Roberto Blavania, Marco Blavania. Sí, no, hay que ver qué pasa con aduana.